Hola, nos encontramos en Río Negro, Oriente Antioqueño, en la empresa Fresh Colombia, empresa que trabaja de la mano con el campo colombiano para transformar el aguacate haz en guacamole y conquistar el mundo con este. Confenalco Antioque y Confama presentan Conectados por el Empleo. Mi nombre es José Julián Sánchez, soy el gerente comercial de Fresh Colombia. Hoy tenemos una planta con 900 empleados que procesamos 15.000 toneladas de aguacate al año. Tenemos una política de inclusividad, de estos 900 el 30% son personas de otras nacionalidades, siendo predominantes personas de Venezuela. El 70% de nuestros colaboradores son mujeres. Soy venezolana de Punto Fijo, Estado Falcón. Ya tengo 5 años aquí en Colombia y 4 años aquí en Fresh Colombia. Me inicié como operaria, después pasé a ser coequipera y hoy actualmente ya soy líder de clasificación de toda la operación. El mayor reto al tener una población tan diversa dentro de la planta son los choques culturales que hay entre las diferentes personas. Afortunadamente, con un buen programa de socialización y de concientización de todos que debemos apoyarnos el uno al otro, hemos logrado construir un excelente ambiente laboral. Todos los días tengo como un reto y eso me gusta, del cargo que tengo actualmente. El apoyo de las cajas de compensación en la consecución y selección del talento humano que tenemos en Fresh Colombia ha sido fundamental. Han estado presentes tanto en la búsqueda de este personal, en la selección y posteriormente en la capacitación en temas diversos que se necesitan en la operación en el día a día, como en temas personales que ayudan a nuestros colaboradores a crecer como personas, como por ejemplo el manejo de sus finanzas personales. Conectados por El Empleo, una producción de Confenalco, Antioquia y Confama. Vigilado Super Subsidio.